El Instituto Geográfico Agustín Codaz y la Asociación de Municipios y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña firmaron un acuerdo de voluntades para unar todos los esfuerzos técnicos, económicos y humanos posibles para la puesta en marcha de un importante proyecto. El compromiso fue suscrito por el director general del IGAT, Juan Antonio Nieto. El tema de suelos de la provincia, que es referido al ordenamiento productivo y al ordenamiento ambiental que debe existir en la región, todo lo relacionado con el apoyo que le damos a los alcaldes a los planes de ordenamiento territorial y la confección de un sistema de información geográfico que aspiramos a tener en el Catatumbo. En el país hay solamente uno, que es en el Quindío, y la idea es que podamos tener esta región identificada. Uno no puede estar hablando de Catatumbo simplemente de forma peyorativa o mencionando cosas negativas. Esta es una región con un potencial enorme y así lo muestran las cifras. De igual manera, con este proyecto se pretende reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que ha dejado la violencia en este territorio. También el director nacional del IGAT habló de la legalización de predios rurales. Vamos a iniciar todo un programa que es relacionado con el Catastro Multipropósito, que se inicia el próximo año, ya es independiente de este proyecto que vamos a firmar actualmente. Este es un programa de carácter nacional y con ello vamos a poder identificar y con ello vamos a poder precisar el tema de suelos, el tema de tierras, de predios, para que puedan acceder a títulos, entre otras. Con este nuevo proyecto denominado Catatumbo, región de oportunidades y desarrollo territorial, se busca un compromiso entre los diferentes municipios en esta época de posconflicto.